Los toros, si tú no te gustan y no vas, siguen matando a los toros. Ya, pero que yo he visto en Valladolid hace un año... Perdón, si a la gente no es que no le guste que la gente vaya a ver a los toros, lo que no le gusta es que maten a los toros. A nadie le gusta que maten a los toros. Hombre... No, en principio a nadie le matan, pero... En principio, no, pero... Y al final lo hacen permisible. Yo el año pasado fui a Valladolid a una corrida que toreaba... El rey Juan Carlos sería la otra. Es español, José Tomás, y hubo una pelea terrible entre los que se oponían a que la corrida se celebrase. Pues coño, vayanse ustedes a su casa y dejen los que quieran ir a los toros que vayan. Sí, o sea, bueno. Bueno. Ese argumento tú eres consciente que te aflojea. No. No pasa nada, no tus argumentos van a estar todos grabados en piedra, ese te aflojea mucho. No me aflojea nada. Te aflojea muchísimo. Ese es lo ideal. Esa mesa hay que calzarla.